La pasión es como una bandera. La pasión nos une. Aunque venimos de diferentes lugares, en conjunto somos una unidad. En ella, demostramos dónde hemos estado y hacia dónde vamos. La pasión nos eleva cuando los tiempos son difíciles. Es el testimonio de nuestra perseverancia. Es la llama para crear. Para innovar. Es el principio de todo. Instaura tu bandera. Encuentra tu pasión. ¡Gracias!